Buenas a todos. Si tienes problemas con la resolución de la PS5 o no ves imagen en tu televisor o monitor, tendrás que cambiar la resolución de la PlayStation 5 desde el modo seguro. Este tipo de problemas surgen cuando elegimos una resolución que el monitor o televisor no soporta. Para solucionarlo tendremos que cambiar la resolución desde el modo seguro de la PS5. Lo primero que tenemos que hacer es apagar por completo la consola. Si ves imagen en la pantalla, simplemente entra en el centro de control pulsando el botón PlayStation en el mando. Y en las opciones de energía pulsa en apagar PS5. No tiene que haber ninguna luz en la consola. Si no ves imagen, intenta apagarla desde el botón físico de encendido de la consola. Ahora mantén pulsado el botón de encendido hasta que escuches dos pitidos. El primero lo escucharás nada más pulsar el botón y el segundo pasados unos cinco segundos. Cuando escuches el segundo pitido deja de pulsar el botón. En la pantalla de tu monitor o televisor verás un mensaje que dice que conectes el mando por cable USB a la consola. Cuando aparezca este mensaje, conectamos el mando por cable USB-C a la consola y pulsamos el botón PlayStation. Cuando veas el menú en la pantalla, pulsa en la opción número 2 que dice cambiar salida de vídeo. Y en la siguiente pantalla pulsa en cambiar resolución. Esta opción lo que hace es cambiar la resolución y ajustarla a una compatible con tu televisor o monitor. Tras pulsar en aceptar, la PS5 se reiniciará. Tras reiniciarse tendremos que elegir la resolución. Es importante que seleccionéis una resolución que sea compatible con vuestro monitor o televisor. Si no lo tienes claro o no sabes qué resolución elegir, es mejor que pulséis sobre automático. Si elegís 2160p, que es la resolución 4K, también os pedirá la velocidad de transferencia. Tras elegir la resolución la consola se volverá a reiniciar. Tras reiniciar, aparecerá un mensaje donde nos pregunta si puedes ver la pantalla, pulsa en el botón sí para confirmarlo. Tras ello la consola se encenderá de forma normal, pero ya con la nueva resolución. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.